Nos vamos hasta la provincia de Misiones, funciona nuevamente el Parque del Conocimiento. La Biblioteca Pública de las Misiones fue creada en el año 2005 y está ubicada en el corazón del Mercosur, en un amplio predio que integra el Parque del Centro del Conocimiento, que tiene un teatro de prosa, un teatro lírico, centro de arte y comunicación, centro de conversiones y eventos, predio ferial, cine y también incluye una biblioteca pública. Este lunes con protocolos reabrió sus puertas. El 7 de febrero era esperado por lo menos para poder abrir la biblioteca, poder esperar a los usuarios, aquellos niños, jóvenes, adultos que quieran venir a leer, hacer sus prácticos, sus trabajos, estudiar, ponerse al día. Es así que ya la biblioteca está abierta de 8 a 12, de 14 a 18 horas para hacer uso de este espacio tan agradable que es para toda la familia, para los adultos mayores también, ¿por qué no? Hacer uso de todos los pisos, planta baja, sala infantil, multimedia, pueden venir a hacer sus trabajos prácticos, investigar uso de los materiales con todo el protocolo que corresponde, con el único fin de cuidar a nuestros usuarios y al personal de este Parque del Conocimiento que nosotros tanto queremos y que nos ayudan a alcanzar y a estar cerca de la gente. Cada sector está habilitado, vemos que está todo dispuesto, con el carnet sanitario tienen que entrar. Exactamente, estamos disponiendo en estos días para que vengan con carnet sanitario o su pasaporte, obviamente. También tenemos el link, como por si no lo tienen, hacemos la carga. El único fin es, diríamos, cuidarnos, pero que vengan las personas a hacer uso. También tenemos una agenda dentro del Parque del Conocimiento para pedir turnos, que también es una posibilidad de acceder a las computadoras, saber de qué van a venir y van a tener la computadora accesible para ellos, para hacer ese práctico.